Seguimos con más información porque en el estado Miranda la población de Guatire marchó y marcha en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en repudio al bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación. Nuestra reportera Mariana Mata Dugarte se encuentra en esta entidad y nos trae los detalles. Adelante Mariana, estamos contigo. Vemos las imágenes en Guatire, precisamente un encuentro importante, simbólico, con bandera tricolor. Podemos ver a la población unida marchando en respaldo, no solo al presidente Nicolás Maduro, sino también a las políticas de inclusión social. Y es que hoy Venezuela hace historia en el país, en cada municipio, en cada rincón y comunidad, pero también es en el mundo, porque podemos ver a través de estas imágenes que compartimos en vivo y en directo desde el municipio de Zamora cómo la población a lo largo y ancho de esta región en el estado Miranda se reúne para respaldar al presidente Nicolás Maduro, pero también para levantar su voz y defender la organización popular. Vemos las imágenes, en pocos minutos estaremos haciendo el contacto con nuestra reportera y nuestro equipo de venezolana de televisión que está allí dando cobertura. Y vemos también representantes de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela desplegado en liderazgo junto al pueblo y a la organización popular en esta entidad. Y hemos recordado, Carlos, que a lo largo y ancho del país hemos podido ver cómo de manera simbólica se reúne el pueblo. Ahí observamos también en estas imágenes desde Guatire, municipio de Zamora, del estado Miranda, al vicepresidente de propaganda electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien precisamente forma parte de este trabajo, de este comando de campaña, junto a Delsi Rodríguez, Venezuela Nuestra es el nombre del comando de campaña, que se traslada por todo el territorio nacional fomentando lo que es la estrategia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, en esta movilización también podemos ver no solamente la organización del poder popular, sino los movimientos sociales que se despliegan para dar también el respaldo a esta política de inclusión social del presidente Nicolás Maduro, al legado del comandante Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, y también en rechazo contundente, de manera categórica, a unas medidas coercitivas unilaterales que afectaron al pueblo venezolano y que no se puede olvidar. Es importante sobre este último punto, Rodríguez, porque el pueblo venezolano está precisamente rechazando plenamente las medidas coercitivas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Y es que la población está consciente que estas medidas coercitivas son meras medidas de presión para desestabilizar al gobierno bolivariano. Es de allí cuando vamos ahora a establecer contacto nuevamente con Mariana Mata desde el municipio Zamora, en Guatiria. Adelante, Mariana, contigo estamos. Al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y a rechazar nuevamente las medidas coercitivas que ilegalmente han sido impuestas a... ¡Eviva Chávez! ¡Y que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Miranda! ¡Eviva Chávez! 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 A toda la estructura, señores, que nos organizamos, que salimos a la calle y le decimos, este 28 de julio, la victoria es nuestra. No creemos en sanciones, nos quedamos aquí en nuestro país, haciendo patria, defendiendo esta revolución. Hoy estoy en representación del poder popular, de toda nuestra estructura a todos los niveles. Esto solo es posible en revolución. El pueblo de a pie, de a calle, la mujer, la madre, la profesional, se queda en Venezuela haciendo patria al lado de nuestros dirigentes para decirle no a las sanciones, no a los bloqueos. Y quiero que sepan que este 28 de julio vamos a estar en victoria con la bendición de Dios y con la bendición de nuestra patrona de Guatire, la Cruz de Pacairigua, la cual le hago entrega a la señora Delsi Rodríguez. Del cielo, Leonisa Rodríguez, señores, aquí estamos, aquí seguimos. El poder popular organizado. Un mensaje a la juventud. Querida juventud, no se dejen engañar. Este primer voto, los que van a hacer primer voto, es para Nicolás. Nuestro presidente será Nicolás Maduro Moros. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Nicolás! ¡Viva! ¡Que viva nuestro comandante eterno, Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Guatire! ¡Que viva Araira! ¡Viva! Aquí seguimos en pie de lucha. Bien, han escuchado pues la impresión del pueblo venezolano, donde respaldan pues al presidente Nicolás Maduro. Han destacado las diferentes características de él, porque acompañan al presidente Nicolás Maduro en sus diversas batallas. Y tiene que ver porque ha sido el presidente que ha garantizado la paz. Un saludo a nuestro camarada Jorge Rodríguez, a nuestra vicepresidenta Elsie Rodríguez. Agradecerles por su presencia hoy acá en representación de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nos sentimos protegidos, somos un pueblo en vanguardia, somos un pueblo que sale a la calle a luchar con valentía, con amor, con esperanza. No nos rendimos. Hoy le decimos a los de los apellidos, a la Sayona que anda por ahí tratando de convencer y que al pueblo. No, amiga, aquí el pueblo está convencido que va a votar por Nicolás Maduro. ¡Vamos en victoria por nuestro presidente! Lo representa nuestra querida juventud de acá de Zamora, que les envío un fuerte abrazo. Aquí estoy dando la lucha y la representación por las mujeres jóvenes, porque por ahí, bueno, hicimos unos TikTok. Y nos quisieron humillar por ahí, por diciéndonos que teníamos cara de jefas de calle. Pues para nosotros eso es un orgullo, es un orgullo ser jefas de calle. Es un orgullo representar a esas mujeres que dieron la lucha en la calle, que nos salvaron, nos guardaron del COVID-19, sin importarles si se enfermaban sus familias, sus hijos. Estuvieron ahí con nosotros. Así que, bueno, viviremos y venceremos, hermanos y hermanas. Gracias, Alexandra Reyes. Miren, vamos a escuchar ahora las orientaciones del jefe de comando de campaña Venezuela, nuestra hermano Jorge Rodríguez Gómez. ¡Adelante! Querían ver pueblo en la calle. Querían ver las calles de Guatire, desbordadas de pasión, de ternura, de amor, de juventud, de experiencia, de vida plena. Querían ver cómo es que se portan los chavistas cuando los provocan. Vengan para la calle Concepción de Guatire, para que griten con nosotros, en Guatire, las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Es la misma inmensa explosión de amor que hemos visto en cada calle, en cada rincón de Venezuela. Es la explosión de amor de quienes, pasando como pasamos, por dificultades, atendiendo y enfrentando como enfrentamos todas las acciones criminales, groseras contra Venezuela, de esos hijos de su madre de los gringos y sus lacayos esclavos de aquí. Hoy podemos decir, ya lo peor pasó, ya hemos logrado derrotar las sanciones, el COVID, los gringos y a sus esclavos de aquí. Y ahora, lo que tenemos al frente es el porvenir, es el futuro, es la vida que nos merecemos. Y tengo que decirles algo desde mi corazón, porque es lo que he visto en cada rostro de mujeres de bien de este país, de esta patria querida, de hombres, luchadores, aguerridos, valientes, de esta patria chavista, de esta patria bolivariana. Yo lo que he visto es que después del COVID, de las sanciones que derrotamos, de las acciones guerreristas contra Venezuela, ahora somos mejores, ahora estamos mejor preparados, ahora somos verdaderos gigantes de la patria venezolana, gigantes, dignos herederos del libertador de América y del libertador del siglo XXI. ¡Nuestro amado comandante, para quien pido un gran aplauso y que lo escuchen al cielo, Hugo Chávez! ¡Nuestro amado, Chávez! ¡Chávez! 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 de julio, pues vamos a darle un mazazo, una elección de millones de votos del pueblo de Venezuela para elegir a un hijo del pueblo, a un hijo de Chávez, a Nicolás Maduro Moro. Quiero decirles que venimos aquí, mi hermana del alma, Delcy Eloína Rodríguez, mi hermano en la lucha, Pedro Infante, tantos hermanos y hermanas que nos estamos reencontrando el día de hoy y nos damos un abrazo, porque en la lucha, en la lucha por la libertad, en la lucha por la independencia, todos somos hermanos, todos somos hermanas y nos damos un abrazo hasta la conquista de la victoria final. Vengo a hablarles de un hombre decente y bueno, quiero hablarles de un hombre cabal, de un hombre leal hasta los huesos. En primer lugar, leal a ti, hombre de Guatiria, a ti, mujer de Miranda, un hombre leal a su pueblo que jamás sucumbió a las tentaciones, yo he sido testigo de cómo esos gringos, hijos de su madre, nos juzgan a los patriotas, nos juzgan a los revolucionarios con la misma vara de su pobre calaña moral. Y empezaron a ofrecerle a Maduro, Villas y Castilla, millones de dólares, vete para un paraíso, te garantizamos la plata y la vida en cualquier paraíso que tú escojas y cualquier playa. Y Maduro, me consta, soy testigo, les dijo una y otra y otra vez, váyase pa'l carajo, gringo hijo de su madre, que bastante patria hay aquí, bastante valentía hay aquí, bastante dignidad hay aquí, bastante chavista y bastante bolivariano y bolivariana hay aquí. Ese hombre gasta intensas madrugadas pensando cómo atender y cuidar a su pueblo, porque a eso fue que tiraron, nos tiraron a matar, nos tiraron para tratar de romper, de doblegar la inmensa unidad del pueblo de Venezuela, el estado de bienestar que Chávez y Maduro construyeron con sus manos. Nos tiraron a matar y nosotros no nos quedamos con la lloradera, nosotros no nos quedamos ahí plañideros diciendo y quejándonos. No, aquí cada mujer se la inventó, cada hombre se lo inventó y Maduro se la inventó como nunca ninguna otra persona había hecho e inventó una solución para cada sanción, la construcción de que hemos derrotado una y otra vez al imperio grosero y vamos hacia el futuro, a la conquista del futuro. Pues miren, hermanas y hermanos, cuando las cosas son verdad, yo les estaba hablando de un hombre bueno, de un hombre cabal, de un hombre leal. Ese hombre se llama nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, y aquí está llamando por teléfono. ¡Adelante, presidente! Guatire, 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 que viva el pueblo de Guatire, que viva la patria! ¡Estoy en este momento, en este momento, estoy acá junto al pueblo de Puerto Cabello. ¡Le mandan saludos de Puerto Cabello! ¡Vengo saliendo de una gran asamblea en Huayquiquí! Estuvimos bailando, el baile del Huayquiquí, ¡se lo recomiendo! ¡El baile del Huayquiquí, impresionante, apto aquí en la playa de Huayquiquí, famoso por sus conciertos. Y cuando vengo saliendo, Silvia me muestra en el teléfono las imágenes que están transmitiendo en vivo desde Guatire, y yo dije, quiero hablarle al pueblo de Guatire, desde Puerto Cabello. Porque es apoteósico lo que está pasando en Venezuela. Estamos levantando un nuevo despertar de la patria. Estamos viendo y siendo testigos de un nuevo despertar de la patria. Una nueva revolución popular que se levanta de las catacumbas del pueblo. Que lo va a cambiar todo, que va a renovar todo, y vamos a transformar a nuestro país en una patria potencia de prosperidad y de vida. Guatire, Guatire, hoy viernes, 31 de mayo, lo que tengo es que felicitarlos, porque ustedes hoy dieron una muestra de lo que va a pasar el 28 de julio. ¡Ustedes revolcaron hoy a los patarucos! ¡Los revolcaron en la calle con la fuerza del pueblo! ¡Estoy de acuerdo, Jorge! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Jorge, estoy de acuerdo, Jorge! ¡Estoy de acuerdo contigo y tu consigna! ¡Vamos, Ricos! ¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos, Ricos! Tú estabas gritando una consigna ahorita, Jorge, que... que dice... ¡Las calles son del pueblo, novena oligarquía! ¡Las calles son del pueblo, novena oligarquía! Pero a mí me gusta cantarla en español y en inglés, porque los amos, nosotros estamos luchando, no contra estos patarucos, nosotros estamos luchando contra sus amos imperialistas, que son los dueños. ¡Ellos son esclavos de sus amos imperialistas! Entonces, vamos a traducirlo al inglés, para que lo entiendan. Porque ellos piensan en inglés, los patarucos, y los apellidos, el Caprile, el Leopoldo López, el Ramos Alú, la Machado, el Julio Borges, ellos piensan en inglés, el Guaidó, que se fue multimillonario a Miami. ¿Dónde está Guaidó, bandido? ¡Ladrón! ¡Ladrón! Entonces, la consigna del pueblo está en las calles... No, perdón, las calles son del pueblo, no de la oligarquía. ¿Vamos a hablar en ingles? Vamos a cantarla en inglés. ¡Atención, Washington! Listen, listen to me... The balanza es la gente. No, el único niño, no de las patarucos. Se oye, se siente, la esperanza está... ¡En la calle! ¡El pueblo está... ¡En la calle! Guatireños, guatireñas, escriban la fecha del 31 de mayo al 28 de julio. Quedan pocos días a prepararse porque vamos a la más grande victoria que jamás se haya visto en Venezuela. Eso está escrito en los libros de pactos sagrados, en los libros secretos del cielo. Eso está decretado. Una pregunta, Jorge, Delsi, una pregunta, ¿cómo está el 1x10 en Guatire? ¡El 1x10! Ya saben, el domingo 9 de junio tenemos pruebas. Tenemos exámenes 1x10. Entendido. ¡Levanten la mano a los que van a pasar el examen en el 9 de junio! ¡Vamos a quedar exibidos! Confío en ustedes. Yo he sido leal con el pueblo. En las buenas y en las malas. He puesto mi pecho para defender a este pueblo. He puesto mi vida para defender a este pueblo. Y lealtad con lealtad se paga. Amor con amor se paga. Tienen tiempos mejores para Venezuela. Tienen tiempos grandes para nuestra patria. Y lo vamos a hacer en paz, con estabilidad. Porque soy el único candidato presidencial que garantiza los verdaderos cambios junto al pueblo. En paz y con estabilidad. En unión nacional. Con diálogo verdadero. Con la gente de a pie. Con la gente sencilla. Porque yo soy de los de a pie. Yo soy de ustedes. Yo no soy de los apellidos. Ni soy un presidente débil. Ni títeres. Ni manipulables. No me debo a ningún grupo político. Ni me debo a ninguna mafia económica. Soy un presidente independiente del pueblo. Un presidente de a pie. Por eso le agradezco, Guatiles. Esta lección que le dieron a la derecha imperialista. A los patarucos. Que le dieron a los apellidos. Guatiles. 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 Victoria, victoria, victoria. Guatiles. ¡Vencelo! ¡Que viva la victoria del 31 de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva la victoria del 28 de julio! ¡Que viva! ¡Que viva la puta! ¡Que viva! Y pronto quiero ir a Guatiles. Pero muy pronto, darles un abrazo de hermandad y de compromiso. Y para jurar ante ustedes, lealtad en los años que están por venir. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre, Guatine! ¡Venceremos, presidente! ¡Venceremos! ¡Bendiciones, bendiciones a la familia de Guatine! ¡Bendiciones! ¡Ajá! ¡Así o más claro, Guatine! Yo sé que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No me vengan con esa cara que ya les estoy viendo la cara de viernes a las 7 de la noche. Pero quisiera pedirles unos pocos minutos más para que escuchen el saludo de una revolucionaria íntegra, cabal, decente y buena. De una mujer luchadora que no se arredró tampoco frente a las dificultades y ha estado allí al lado del presidente Maduro en las luchas cotidianas para cuidar y defender a su pueblo. Por eso, dejo con orgullo profundo en el derecho de palabra a mi hermana de la vida y de las luchas, la vicepresidenta de Venezuela, Delci Eloína, Rodríguez. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Que viva Guatine! Guatineos, guatineñas, ¡qué honor estar aquí con ustedes! Y esa musiquita ya nos entusiasma, ¿verdad? Quedan 57 días, Jorge, para esta gran victoria del 28 de julio. Y como Jorge dijo, pocos minutos, porque ya ustedes tienen cara de que vamos a que es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy, ustedes saben que los patarucos y sus dueños quisieron montar un show barato en Guatine. Andan con ese show barato arrastrando los candidatos de cartón por toda Venezuela. Y la respuesta que le dio a Guatine fue, más nunca volverán los oligarcas, los apellidos. ¡Viva la libertad! 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 ¡Avivan las candelas, el viento marinés! ¡Avivan las candelas, el viento marinés! ¡Y el sol de la victoria va a romper San Pañé! ¡Viva la libertad! 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 Se lo decimos desde Guatine. No se atrevan, descarados, no se atrevan a venir a Guatine, a este Estado sagrado que lleva el nombre de nuestro gran Francisco de Miranda. No se atrevan a mancillar al Estado Miranda, estoy diciendo, y al municipio Zamora, porque desde acá le decimos bastante historia de acá, bastante nombre y honor histórico de acá para responder a esos oligarcas que representan la vieja política. Porque ahí andaba un exgobernador, el Caprilito, convocando a Guatine, porque creen, creen que la política es estar en un WhatsApp desde su apartamento en Nueva York, WhatsAppeando. Eso creen que es la política, como si los venezolanos y las venezolanas fuéramos tontos, como si no tuviéramos memoria, porque les hablaba de un hombre bueno. Y yo puedo dar fe, mañana, tarde, madrugada, en el teléfono, compartiendo las angustias del presidente por el pueblo, pero sobre todo, con su gran humor, con su buen espíritu, con sus oraciones profundas, un hombre de oración, siempre aportando soluciones para el pueblo venezolano. Y yo recuerdo año 2020, año durísimo, para el mundo y para Venezuela, año de la pandemia, cuántos no perdieron un familiar, cuántos no quedaron afectados en su salud. Y yo no veo a ningún pataruco, no lo recuerdo, en una brigada casa por casa. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo no recuerdo a ningún pataruco, ni siquiera de voluntario en la Cruz Roja, para atender a nuestro pueblo, para atender a quienes se habían contagiado de la COVID-19. Yo sí recuerdo año 2020, un país que vivía con más de 60 mil millones de dólares al año. Año 2020, nuestros ingresos fueron apenas, ese año, de 740 millones de dólares. Imagínense, hermanos y hermanas, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan las heridas sociales causadas por las sanciones criminales? Pero ese año 2020, el presidente Nicolás Maduro trajo más de 70 millones de dosis de vacunas para vacunar gratuito a nuestro pueblo, incluidos los patarucos, que fueron los primeros que llegaron a ponerse una vacuna. Y chillaban, chillaban porque no autorizamos, porque nuestros científicos no autorizaron. Y el presidente Maduro dijo, aquí no entran esas vacunas de los ingleses, de la AstraZeneca, porque puede afectar, puede dañar a nuestro pueblo. Ahora salen en el año 2024 a retirar esa vacuna porque causa daño a la salud de los seres humanos. Pero en el año 2020, ¿quién lo decía? El presidente Nicolás Maduro. Y se plantó y le dijo a los poderes occidentales, aquí no entran esas vacunas. Y lo único para lo que aparecieron los patarucos, arrodillados como siempre, empleados como siempre, de los poderes occidentales, fue a decir y a criticar que por qué no vacunamos al pueblo venezolano con la AstraZeneca. Gracias a Dios que el presidente Nicolás Maduro, iluminado, dijo no entran y no entran. Y nos dijeron, se las regalamos, gracias, no entran. Y el pueblo venezolano aquí está de pie. El pueblo venezolano fue uno de los países con mejor protección durante la COVID-19. Más de 60 mascarillas trajo el presidente, más de 5 millones de pruebas moleculares. Y dónde estaban los patarucos, le pregunto yo a ustedes, que vienen ahora a pedirle el voto al pueblo venezolano. Son unos descarados, cara dura, como les dice Diosdado. Son una mafia, una verdadera mafia. Porque no solamente nos dieron la cara, nos ayudaron, pero ni un tantico así, en las peores dificultades que nos tocaron vivir. Sino que además pedían más sanciones, más sanciones, más sanciones. Y decían, no importa si causamos sufrimiento al pueblo mientras saquemos a Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro siempre nos ha dicho, calma y cordura, calma y cordura, que nosotros vamos a vencer. Y nosotros no tenemos la más mínima duda de que vamos a vencer, gracias a la gigantesca conciencia del pueblo venezolano. Que tiene memoria histórica como la tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas. Que saben lo que es la Cuarta República, donde lo único que prevalecía era la exclusión, el desprecio al pueblo llano, al pueblo humilde, a los pobres en Venezuela. Esa vieja política no volverá, más nunca para el pasado, nosotros mirando al futuro, al gran futuro que nos está convocando el presidente Nicolás Maduro. Y aquí, Jorge, desde Guatire, tengo que decirte también que grandes potencialidades tiene el Estado Miranda. Han sabido derrotar el bloqueo y las sanciones con su producción agrícola, exportando café, con su industria farmacéutica, con su industria del plástico, exportando plástico. Con su industria y con su imprenta para ser los útiles de nuestros niños para las clases. El cacao, ya dije, exportando café, de la mandarina, las flores, que exportamos flores. Las grandes potencialidades, la pesca que tiene Miranda, son las grandes potencialidades económicas que nos han permitido, hermanos y hermanas, ir superando, venciendo el bloqueo criminal que estos patarucos pidieron contra Venezuela. Y hoy podemos decir que la industria farmacéutica del Estado Miranda está en un 90% de productividad. La agarramos de la nada. Y gracias al programa económico que presentó el presidente en el año 2018, hoy Venezuela puede decir con orgullo, a pesar del bloqueo, a pesar de la sanción, es líder en Sudamérica y en Latinoamérica en crecimiento económico. Y que ese crecimiento sea para nuestro pueblo, que se traduzca en felicidad social. Y yo creo que lo más hermoso que ha presentado Venezuela es la gran misión mujer, es la gran misión Venezuela joven, los abuelos, las abuelas de la patria, la gran misión Hugo Chávez contra la desigualdad por la igualdad y la justicia social, la gran misión viva Venezuela para las personas con discapacidad. Vamos todos y todas, hermanos y hermanas, a garantizar la victoria. Esta victoria será del tamaño de la agresión y de la amenaza que hay contra Venezuela. Imagínense siquiera un segundo que esos apellidos, que esa vieja clase política, entreguista, que lo único que han hecho, incluso desde la oposición, cuando que recrearon ese gobierno fantoche de Juan Guaidó, fuera para robar al pueblo venezolano, fue para hacerle daño. Imagínense tan solo un segundo a esa gente en Miraflores. ¿Qué pasará con nuestro pueblo? ¿Ustedes quieren eso? Más nunca, más nunca volverán. Y por eso el presidente y el jefe del comando de campaña Venezuela nuestra nos preguntan por el 1x10. ¿El 1x10 cómo va, Guatídez? El 1x10 tiene que estar listo, aceitado, listo para este 9 de junio hacer el primer ensayo, Pedro Infante. No puede haber excusa, porque lo que está en juego es Venezuela. Lo que está en juego es la Venezuela del futuro. ¿Es la vieja clase política, es ese pasado nefasto, o es la esperanza y el gran futuro que solo el presidente Nicolás Maduro lo puede garantizar? El único que puede garantizar los grandes cambios, las grandes transformaciones, ahí está el programa, que lo construyó con ustedes, las 7T, las 7 transformaciones, punto net, para el año de aquí al 2030, con la visión de futuro. Solo con el presidente podemos, porque lo ha demostrado, lo demostró durante la pandemia, lo ha demostrado en la batalla contra la inseguridad, lo ha demostrado garantizando el crecimiento económico, para sencillamente pensar siempre en cómo ir mejorando la felicidad de nuestro pueblo, de los más humildes, que nada nos detenga frente a cada dificultad, que nada nos detenga, y como nos dijo él hace unos minutos, con su propia vida, porque solamente basta recordar qué hizo el presidente Nicolás Maduro cuando le explotaron un dron en su cabeza. Ustedes lo vieron allí, que salió corriendo, que es lo que han querido los gringos, poniéndole las tentaciones que relató Jorge, ofreciéndole millones de dólares, para que abandone a Venezuela. Y yo, antes de terminar, tengo que decir a los jóvenes, a los jóvenes, siendo el presidente un muchacho como ustedes, le ofrecieron ser un grande liga. Es una tentación que se nos presenta a veces en la vida. Era la Venezuela del punto fijismo. Era la Venezuela donde los jóvenes no teníamos derecho, ni siquiera a opinar, a respirar, a hacer. Y el presidente Nicolás Maduro tenía un sueño. ¿Qué es este sueño? ¿Qué son ustedes? La Venezuela libre, la Venezuela honesta, la Venezuela valiente, la Venezuela indestructible. Y luchó, y se quedó, no por un cargo, se quedó para hacer realidad ese sueño que tuvo cuando joven. Y a ustedes también, les hablo desde sus abuelos y desde sus abuelas, que saben muy bien a qué nos referimos, porque son la memoria histórica de esta revolución, son el legado histórico. Así que, les pedimos, vamos con el uno por diez, vamos con la diana, con ese canto entusiasta, que significa que nos movamos por la patria, que nos movamos por Venezuela, y que el candidato de Venezuela es Nicolás Maduro Moro, y que el presidente de Venezuela será Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva Venezuela y que viva Guatire! ¡Mira, Guatire, 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 una cosa, apaga la corneta, mire, yo quisiera pedirles un favor, pedirles un regalo, porque antes de venir para acá, un amigo mío, que no voy a decir quién es, pero que está cerca de mí, en este momento, en esta tarima, mandó un dron y tomó una foto de la más triste y escuálida concentración que se ha visto en la historia de Guatire. Y yo la publiqué, le pedí permiso a Diosdado y puse, sin truco ni maña, rodaron pataruco. Ahora miren el favor que les quiero pedir, porque yo les dije, más tarde mandó la nuestra. Entonces les quiero pedir para restregárselos en Twitter, porque se los voy a restregar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en... ¿en cuál más? En WhatsApp, en TikTok. ¿Tú tienes Tinder? Ah, bueno, en Tinder no. Mejor Tinder no. En todas las demás sí. Entonces vamos a sacar los teléfonos, prendemos la luz de los teléfonos y los levantamos y nosotros nos volteamos y nos tomamos una foto con todos ustedes. Guatín, hermosa, municipio Zamora, queridas y queridos, vamos. Bien, han visto ustedes la extraordinaria movilización y muestra de amor y de respaldo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien, por cierto, ha realizado un contacto telefónico en este gran encuentro en el Estado de Miranda, pues donde ha felicitado la organización y despliegue del pueblo mirandino en esta gran movilización del día de hoy. También, pues, durante este encuentro han resaltado las potencialidades que tiene esta entidad mirandina para el avance de la economía nacional. Destacaban que la industria farmacéutica está 90% activa para la estabilización de la economía nacional. Además, resaltaron los aportes que hace esta entidad en cuanto a la exportación de diversos rubros como el café, el cacao, las flores, han destacado durante esta movilización. Además de resaltar, pues, las distintas acciones que han sido implementadas para la protección del pueblo venezolano en el lanzamiento de las grandes misiones sector por sector garantizando el bienestar de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Hoy, lo que se vive acá en el estado Miranda, sin duda alguna, es muestra de amor, de lealtad y de respeto. Además, un pueblo que le exige al gobierno estadounidense que levante las medidas coercitivas que tanto daño le han hecho al pueblo venezolano. Ante esas agresiones se encontrarán con el pueblo organizado, no solamente de la caja del estado Miranda, sino de todo el territorio venezolano que a lo largo de esta semana se ha encontrado movilizado. Es la información y como ya retornamos el pase al estudio adelante.